No maricoteo, no quiero pepes, no quiero vergueros Ay, guaputa Verga, marico, son malos, huevón ¿Estás que malo? Si, huevón Si, huevón Sonos, huevón Una, pse, huevón El cuerpo, huevón Todos, trä魂 Dígame. Hector, confirmame si te aparece mi notificación de transmisión, por favor. A la virga, vi. A la virga. Confírenme, por favor. No me, no me sale. A mí tampoco me ha salido. No. No. Porque usted ahora es puro Héctor, sabe. Prepárense todos. Ahora sí, ahora sí. Quédese con Héctor. No me sale. Prepárenos. Salimos en 3 minutos. Vamos. Se ha comenzado. Ahora sí, Gabriel. Disculpeme. Disculpeme. Ahora sí. ¡Fuera, fera, fera! ¡Fueron, fera, fera! ¡Fueron, fera, 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 fera! ¡Fueron, fera, fera, fera! ¡Fera, fera, fera, fera! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Fera, fera, 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 fera! Hola Pepito 24, ¿cómo estás? Saludos Siempre es activo, siempre es activo, nunca es inactivo Ah, sí, no me veas Claro que sí Vamos para la salsa Hola Pepito 24, saludo Yo ya tengo uno que le está viendo ¿Qué? ¿Qué se está viendo? Soldado enemigo acercándose Muchachos, cayó gente arriba En el tencho aquí Ok, ok Techo, 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 techo No madre, este es este Manuel Manuel, Manuel Me están viendo aquí abajo, mire De aquí abajo me están viendo ¿Cómo hacen ustedes para que lo vean? No entiendo Mirad, mirad Ahí viene uno Llegale, 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 llegale Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa Acá sale Buena, 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 buena Oye, andarán metidos a esos vivos Llegan de repente, no sé Ay, pero aquí hay para hacer contrato Nosotros estamos quedados, marico El bonti, huevo Voy a hacer un bonti aquí Voy a ver si sale un bonti aquí Miralo, miralo, ve No, huevo, nada Es más fiesti, huevo, puta No, no, no Están en el faro A un ataque para el faro A un ataque para el faro Se lanzaron Ahí que se me metió un tío Cuarto el bonti Cuarto el bonti Todos eliminados La ventaja Vamos y vamos por la victoria Vamos a caer, ¿no? Ahí no se Mira, Anthony Está recho Papi, mira, Anthony ¿Ve? Anthony, ayer no estaba ahí No estaba jugando con otra gente Sí Anthony está jugando con otra gente Ahí están, ¿ves? En la ventanita, ¿ves? Son tres, son tres O te vienen Aquí hay un pendejo adentro Rematen el ataque de mortero Rematen a este Rematenlo, rematenlo Aquí hay uno, aquí hay uno muchacho Lo marquen el otro Buena Bien táctico Lo que digo de puta Marico, está un equipo completo atrás Marico, estaba atrás Buena muchacho, buena Ay, chamo, te salvaste, marico No caiga rápido, Héctor No, marico, caiga, caiga Eso Ay, marico, lo van a matar No, voy a pegar, voy a pegar No, voy a pegar No, voy a pegar No, no vayan para la caja Que hay aquí hay aquí la gente Están dan peces Bueno, estamos todos juntos aquí Sí, papi Se nos va a venir la gente, pendiente. Pero que no hay armas. Que vengan como quieran. No hay armas, marico, aquí. No tengo una, venga. Voy para allá. Jonathan Hudson, Panamá, bro, Panamá. Ah, ven. Te están preguntando de dónde eres. ¿A mí? El pan, por favor. Acá hay armas, detectando una transición codificada. Habrá más órdenes. Tú me acompañas. Vamos, vamos. Madre, qué pasó. No, papi. Esta gente tiene sus armas, marico. Aquí hay dos. Aquí hay dos, aquí hay dos. Son venezolanos, marico, son venezolanos. Váyase, váyase, Héctor. Y killer. No, ya me mataron. No, váyase, killer, váyase. Buena, killer, buena. Agarra el carro y se va. Que ahorita vas por él, ahorita vas por él. Caiga en la caja, caiga en la caja. Fuera de los mejores pelotones. Hay que forzarnos. Buena, killer. No joda. Killer nos ha salvado dos veces, oye. Vamos para la caja, pae. Acá hay gente. Aquí hay gente. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Chucha. Arriba uno, Gabriel. Cuidado. Aquí viene uno con carro. Más de la caja. No hay gente ahí arriba. Mucha gente. ¿Cuál gente? Ya lo maté. Ven, ven, ven. Voy por aquí. Vi hay pi en el área. Hay que cazar para... Maté uno y me maté el otro. Son dos que hay ahí arriba. Mal parecer, no tengo placa, güey Está un poco de nuevo arriesgado ¿Eh? Está bajo la cama ¿Cómo están las armas? Horriblemente arrecha ¿Mucha gente? ¿De la hora? Sí Sí Ah, pues puta Aquí hay gente Oh, está muy arrecho Quierda, demasiado, demasiado candela ahí Másiado potente, papi Muy intenso Vienen Nos vienen Nos vienen Ok Deposito de munición aquí Deposito de munición de la parte de abajo, ¿verdad? Sí 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 Mi pie Me están disparando muchachos De aquí Ya lo marque Guardián hostil fue desplegado Héctor suba papi Acá hay un pendejito Acá hay un pendejito Eh En la caja hay uno En la caja hay uno Va su madre Anthony Anthony vengase vengase El lobby Ya va a ver papi Quien va para lobby Vos Mata a su madre Tome 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 Papi Papi no tengo balas Papi estoy dándole coñazo Hola baby No te vayas Ay Ay Estoy ocupado El resurgimiento terminará Que valga la pena Le van entrando muchachos No estoy yo No estoy yo Tome Chup Quien es el otro Venga 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 pues Venga que no pueden Venga que no pueden Venga que no pueden Muérase Venga después Venga después Venga después Venga después Venga Deje lo que entre Deje lo que entre Que ya no pueden mire Chupe mire Aquí hay otro mire Otro pendejo mire Héctor Héctor Unidos por favor Unidos Tome Yo estoy aquí con usted papi Pero nos van a ir por el otro lado El ojo Ay ¿Dónde va? Muerto ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va loco? ¿Dónde va loco? Hola Papi aprende a disparar Oyo Muchacho cae a placa Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Aquí abajo En la caja de municiones Hola Hola Buena kille Buena kille Buena kille Buena kille Hola Hola Buena kille Buena kille Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Estupido brazo Andas 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 Para el lobby ¿Cuál es el otro? ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? Gabriel ¿Dónde vas, pendejo? ¿Dónde vas, dónde vas? Venganse, Gabriel, corre ¿Para dónde vas? Aquí, aquí, Gabriel ¡Gabriel! Tiene escopeta Son dos No, dejaron morir Y agarré el marico Yo no sé, guaru Bueno, yo no sé, marico Los muchachos Ahí está el otro, Antony, pendiente Corre, corre, corre Ok, se vaya Vaya, se vaya, Antony Vaya si no revive Es mejor, marico Joder, qué madre partida, huevo No jodas, champi Papi, pero nos dimos el gusto, ¿sabes? Nos dimos el gusto Ahora lo reventaron Lo reventaron Está bien, Antony Está bien, Antony Buena Buena, 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 buena Marico, qué calidad, huevo Papi, no le dimos el gusto, ¿viste? ¿Qué? Oíste Papi, no le dimos el gusto Pero no le dimos el gusto, Antony Lo mandamos para el lobby a ellos Oye Lo mandamos para el lobby, marico No le dimos el gusto No, marico, pero yo juego más, oíste Papi, pero yo juego más, oíste Porque yo sé Mire, chamo Yo sí volé cabello Le hierve la sangre Le hierve la sangre a uno Claro, guay 10 10 6 1 1 Verga, Gabriel Se metió 6, huevo Mira Papi, na, huevo Vamos, muchachos, vamos Prepárense rápido La batalla comenzará Soldado enemigo acercándose Marico, Gabriel Papi, tenemos que caer Donde caímos ahorita Hora de ponerse serios Nos desplegamos a la zona de guerra Verga, vamos que payado Bueno, dale, pues Opa, otro son De verdad A la verga, estoy una vez, huevo Papi, ahora yo soy el amarillo Coyo es su madre El líder El líder El líder El líder Quiero la gozada Quiero la gozada A mí se me dio risa El audio de Héctor Cual, cual, cual? El que mandaba Los brandos Dice que El líder El líder El líder El líder El amarillo El rosado A mí me sale el rosado Killer de amarillo Y Killer de rosado También, mira La rosada Tu eres la Barbie Va, gente, muchachos Siempre estoy el rosado Enemigo entrando en el área Vamos a la cátedra Vamos a la cátedra Muchachos Le caemos o qué? Ronco de nuevo Ronco de nuevo No, no Antony se fue No, no No, no Papi, este mapa no sirve para Franco, ¿ya? No, no Para Franco no Vaya, yo me hice tres ahorita Con Franco No, yo no Así mismo Un te va a la serie Mosquito hostil en línea Eso fue lo que nos salvó El malparo Yo, Franco No tenía nada Me arde la garganta Me arde la garganta, weón Soy un pelvón Guardián aliado activado Guardián aliado en camino Bien Escucho pasos Tienes aquí, muchachos Abatido uno Muerto uno El otro Está por ahí vivo No Ah Esto me jodió De atrás Ah Maripito me jodió Del techo Con un sniper Del techo Sí, el techo Está con un sniper Mierda, sí, weón A los tres, papi Uy, lo bajé, lo bajé, lo bajé Está una bala Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Venga pa'cá, por aquí, manu Se tiró, se tiró A ver Está arriba, no sé ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Márquelo Está una bala Está ahí, mijito Vienen bajando Vienen bajando Por aquí Por aquí Muerto, vacío, vacío, vacío Muerto Buena Buena Uy Chamo No, 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 no Qué equipazo esta mierda Vamos ¿Cuál es el otro? Aquí hay gente Por aquí Claro Ya, sube conmigo, killen No, bueno Por este lado Juega pa' allá Ok, aquí va gente Aquí va otro Ah, no, no, ahí está Juega pa' allá Juega pa' allá Ah, ¿Quién es ese? Cuarto Vierga, Antony Uy, Antony ¿Qué le pasa, chamo? Estoy concentrado, papi Hace falta chapas, papi Las cajas Pero le faltan balas, Gabriel Le faltan No La caja, a mí sí Balas no Marico, aquí hay uno Tenga, tenga, tenga 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 Yo puedo, yo puedo ir Uy, marico, necesito de su ayuda Voy pa' allá Sí Marico, abran esta puerta Abra, abra esta puerta, Kile Abra esta puerta Cuidado Atención, estamos en la timera Atrae, atrae, elimina el VIP, dice Sí, hay que matarlo Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo Falta uno, falta uno Nosotros no nos quiste, faltó el piso Era... El camino, papi, yo creo que nos va a dar guay, yo, arriba el techo Si Uy Listo, compro Espa, nos dieron un arma Creo que nos dieron un arma Si Creo Bueno Vamos a moverlo, pues Agarrando altura Voy contigo Ojalá que no hayan dado arma, porque yo no tengo idea Allá están las armas de nosotros, marisco ¿Será que vamos o qué? Vamos a ver, su venena ¿Dónde está esto? Hay que atraser A la verga, ¿por qué no puedo pasar, pues? Tenemos 10 platones activos en el campo Tenemos gente en las armas de nosotros Eso no lo podemos permitir No, hay mucha gente ¿Quién tiene el bonti? Agarra el bonti Anthony, agárra ese bonti ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Se tiraron Cañeron, cañeron, están bien Se tiraron Se tiraron Me fui, me fui Uno, uno, muchachos Cubra izquierda, cubra izquierda La llegaron La llegaron, muchachos, la llegaron El pelotón está en la zona segura Hay uno Nos vimos al enemigo por ahora Muy buen trabajo Muerto Están aquí en esta casa Están al frente Vengase Yo no agarré a mi hermano, muchachos Están al frente, hermano Están al frente, están al frente Están al frente, aquí Junto su ¡Uy! Estación de suministros en camino Eso está listo Eso está muerto Ay, me dieron, me dieron, me dieron Está abajo, está abajo Bueno, bueno, bueno Buena, Gabrieli Están todos allá abajo ¿Dónde? Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron de abajo Atrás, atrás, atrás Allá, del muelle, del muelle Le lanzé ataque, le lanzé ataque Dale, el muelle Se movieron, se movieron Va con ti, Gabrieli Muerto El pelo va a caer aquí Le está persiguiendo, muchachos Sí, sí, ya está ahí, ahí estaba Muchachos Ya va, ya va, ya va Ya va, Gabrieli Ay, maldita sea, Gabrieli, mata a mi madre Bueno, Gabrieli, aquí te doy Los peleé, marito Todas las balas me las tuyas, los peleé Hijo de p*** Milistros No, 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 no ¡Molición! Ahí está, Gabrieli Ay, me dieron otra vez Están al frente, están al frente, están al frente, cuidado Buena, Manuel, esa munición daba buenísima, chafa, pero la planta en la próxima Aquí me saco en la caja de ellos Manuel, ahí está Buena, Manuel, manda, manda El resto del pelotón está marcado en el mapa El que están cayendo en su caja No importa, no importa Eso, eso va a ser un team guay, ahorita Claro que sí, porque claro que sí Cayó Héctor Uh, Héctor ya cayó Héctor Está arriba en la casa, en la casa Están arriba, están comprando Están en la tienda Están en la tienda Ok, fácil Están aquí abajo, están aquí abajo Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Rápido! ¡Basta! ¡Está subiendo! ¡Ese, quédese, quédese! ¡Ese, quédese! ¡Está subiendo! ¡Ah, macota! ¡Ay, me dieron! ¡Ay, me llegó! ¡Ay, me llegó! ¡Ay, me llegó! ¡Está aquí encontrado! ¡Maricolto! ¡Me llegó! ¡Está ahí agachado! ¡Ahí subió! ¡Cuarto! ¡Buena, Gabriel! ¡Hay otro ahí, otro ahí, otro ahí abajo! ¡Me están dando marichas! ¡No, ahí está ahí! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ya está en la zona, huevón! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Compañeros! ¡A la despliega! ¡Bien hecho! ¡Y nada! ¡Eso agarra las armas! ¡A verga! ¡Está terrible! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dónde! ¡No! ¡Stan aquí arriba! ¡No! ¡Yo soy espectador, perro! ¡Mila! ¡Mila! La pantalla mía apareció en un semáforo, me alumbra por todos lados Tiene plata, Manuel Dame la plata, Manuel Ya lo compré De precisión Con precisión Hola baby Hola Compralo, cómpralo, cómpralo Mierda, la cagé Héctor, ¿qué pasó? Bajo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ahí está la plata Mátalo, mátalo Vaya y compre a Héctor, Anthony Uy, no, Anthony, no juegue con eso Ahí va a ser Cérdense Voy con Héctor Uy, no, me dieron, marido Dale, dale, papi, no importa De ahí abajo en la casa No, ahí viene, ahí viene, me escucho Qué chulo pasa, estoy bien, tío Iy, madre, se fue donde está la salsa, papi Si Para la punta que no tiene nada El asunto El asunto Sondado, ese enemigo Acercándose Están arriba suya, mamita Hay uno cerca de la caja Prendiente No llega manuelo, claro Advertencia Advertencia, resurgimiento Ya no está Buenísima, buenísima Como nadie salio Usted cree que yo me arriesgo porque Ay por alto Ni me arriesgue yo Ay marico yo no vi Pero disculpenme Tenia que ver Marico que calidad Marico estamos jugando demasiado Arrecho Demasiado arrecho estamos jugando Nosotros Marico de pana que si estamos jugando arrechisimo Andrés que pillamos jugando la papa caliente con las armas Verga si no Chamo si la zona esta no puede jugar la papa caliente ¿Qué es que chamo? ¿Cómo? Cuando la zona este así Tú no puedes jugar la papa caliente con las armas Papi yo como es que se mueve sniper Vale sniper no jodas Y vaya y compre a Héctor Abandoni con las armas Yo quería saber A la chica O al chico Que te gustó O más Besito O más Abandoni con el teléfono Hooo Ehh Uhhh Empresleo Un Un an Un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, voy. No, 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 no. Objetivos de la recompensa listos. Vamos. U, A, B de respuesta enemigo lanzado. B, B. Mosquito still desplegado. Tengo box de munición. Ok. Y tengo caja de blindaje también. Ya no puedo ni caminar, pendiente. Aquí en munición, no gasté la tuya. Ok. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bandera? ¿Tú estás hablando con Patito? No, no, con usted, con tu equipo, con mi equipo, con mi squad. Coño, pues todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no estoy trabajando. Como tú me inmano, papá. Lunes y martes si estoy libre. Vamos a ver qué hago ahí, guau. Lunes y martes están libres, Gabriel. Sí, lunes y martes, carnaval. Ah, ya. Ya está que me agarraba. Si me dice lo de tiempo está libre, mami. Ahora sí invito una coña para acá, para la casa. Para que le está ligado. Ah, ya sabemos que no va a jugar. Sí, verdad, pues madre punta. Sí, ya sabemos. Ya, ya la andé volada. Pura paja no sirve, dígalo, Gabriel. Ah, que pura paja no sirve. No, eso no ha sido horrible, maripo. Agarre una mierda que estoy viendo como el punto verde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que agarre, maricudo? No sé, maricudo. Creo que le aparece como un mounting allá a lo lejos. Adelante. Ah, no. Sí, no sé qué es. A mí me parece. A mí también, pero es el mounting que agarramos hace rato. Ah, ok. Tengo como si pues poderes, no sé, una mierda así. No me diga que saliera rayos láser del culo otra vez en esta mierda, porque no. No, sí, ahí hay un evento, pero es aparte. No. Gracias a Dios. Eh, vamos a comprar las armas, marico. Tenemos 20.000. Dejo mi plata aquí. Bueno, marico. Ves para allá, pues. Ahí está la plata. Ves para allá. Ves para allá. Dejen la plata ahí. ¿Quién tiene la plata? Manuel Agarró, creo. Vale. Bueno, muchachos. Voy a lanzar de un IVA para ver qué tenemos por aquí. Nada. Ojo. Uy, marico. Le puso la cabeza de salida de encima. Gracias, güey. Marico, no sé con qué jugar, marico. Como así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Al a ver. Est.. ¿Estás muriendo? Este.. en toda la mitad de la zona estamos están en esta casa la gente hay gente ya lo vi en donde siempre en la reverga esa del faro en esta iglesia es gente, el punto rosado es gente ahí abatí uno lo maté, creo, si lo maté, me la dieron me la dieron aquí hay gente ese man y yo lo que le venía bajando en el cielo somos uno de los mejores pelotones sigamos pa'l cementerio, pa'l cementerio, ese man, el palafond de tala pura crema, mira se me tiramos cada nosotro se me tiramos cada nosotro para allá vamos todo papi nosotros nos tenemos que morir, verdad, que cagada, marico a mi esta erga me da miedo, marico papi, que amo así, esa es la ley de la vida papi, papi, a usted le da miedo escuchame, a usted le da miedo no se escucho nada no se escucho nada no, 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 estamos estamos laggeados Héctor si, muchachos mire, tenemos uno a la derecha que me estaba diciendo, Héctor cogiendo altura, muchachos que... que usted siente miedo ahorita así ajá pero usted y eso que no tiene hijos cuando tenga hijos parece que usted va a sentir un terror pensar eso si, ¿verdad? dejar los hijos solos wow, marico, eso es y más chiquitico, pues doblemos de esa mierda, marico porque no duermo, huevo si no, no duermo, marico, se lo juro cayendo, cayendo, cayendo enemigo entrando en el área papi abatido quedaría vivo si, pero este el resto de operadores el me lo dieron si, te lo dieron a vos a mí no papi papi, nosotros tenías la mejor zona, lo venimos para acá valga, si, marico teníamos una zona lo joda, bandera, oye pero vamos a regresar, no? estamos a tiempo esa zona esa zona está virgen vamos pues agarra el cementerio muchachos eso vamos a formular donde estábamos venganse vayanse rápido a esta mierda que pensará en esta verga me da miedo el cementerio uy, mi puta ¿dónde nos vamos? yo que toda mi vida he visto urnas y vernos no muevo a nadie jajajajajajajaja jajajaja jajajaja Una vez me dice Menger, estoy en Motatán, hágame un favor, y yo estoy en Carvajal, marico, en la funeraria, y me dice, coño, hágame un favor, que los familiares no quieren la rosa que tiene la señora entre las manos, ¿sabes? Vienen a comprar, vienen a comprar, quieren cambiar la rosa por un rosario. Ay, marico. Y te tocó hacer esa mierda, allá está, míralo. Ay, papá. Ataque a mortero, es mortero, es mortero, no es pa... el de precisión me da más miedo. Ay, me viene un maldito ataque, hijo puta. Baje, baje, baje. Baje, no. Baje, baje. Puedo bajar, marico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Anthony? ¿Abajo? ¡Arriba! ¡Oh, no me jodieron! ¡Mátelo! ¿Qué? No me van a vivir. Marico, ¿cuántas balas te voy a atar, marico? No, marico, no puede ser esta mierda. Esto es fin del mundo esta mierda Antoni esta en toda la mermelada de gente No joder, pero, quizás se ha hecho Muchachos, ¿me han caído? Sí, ¡ah! ¡Me han caído! Falta yo doctor, falta yo ¿Será que...? No, el resuelto esta desactivado marico, no me voy a rematar Me quedo aquí Obviamente se muere en la corona al fondo, ¿y quién es la corona al fondo? Aguante, 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 aguante Maté a un rey Puta me mataron No me han hecho, mi Esto yo pensé que esto me lo que estaba vivo en la nube No, pero no me mataron en el camino No, ya PAPI, les informo algo Acabo, acabo de comprar el pase de batalla No digas No digas No digas Sí, lo acabo de comprar Lo acabo de comprar Pero, completo, el full equipo No, 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 compré que salí en 1100 En 1100 Coño Lo compré Lo compré Sí Bueno, póngase la skin, pues Póngase skin ¿Pero cuál, cuál, qué skin le dieron, Guaro? Bueno, imagínese Dele, váyase por operadores A ver qué skin le dieron Yo no sé cómo En 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 la calavera No, en 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 Pero, ¿cuál? Ah, Rick Póngalo, 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 póngalo Póngalo, póngalo Ay, están humillando Ay, están humillando Qué arrecho Ay, chamo Qué humillación Qué humillación Sí Qué humillación Compran pase de batalla Ay, chamo Ay, qué humillación Qué marido Ay, chamo 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 Así que póngase las pilas, ¿oyó? No te va a dar, te va a dar dolor ¿Será que arranca la partida, papi? Ay, chamo, qué humillación, loco Yo no fue, papi Ahora pide arrancar la partida, ahora pide arrancar la partida, chamo Ay, qué humillación Sáquela, papi No se le han sabido, mira Voy detrás de él, otra Estas son las armas que desviaron de estar. Ay, Chavo, mire como... Ay, mire, Chavo, se puso a rir. Ay, Chavo. Ay, Chavo. Ay, Chavo, se me sonríe. Ay, Chavo. Ay, Chavo, se puso a rir, Chloco. Y nos vemos en el Chavo. Mamá, me siento orgulloso del equipo. Ay, Chavo. Madre equipo que me mamá. Se puso a rir. Ahorita lo vemos con un perro también, igual que el Manuel. No, y quiero el perro ese, el de zombie. El perro que se convierte en zombie. Ay, Chavo. Ay, Chavo. Aprovechen para practicar tiro al blanco. Papi, lo veo mal. Silva se batalla, Anthony. Estamos en la unión de los enemigos. Ay, Chavo. Estoy puro bebiendo mische, chavo. Vigil en el cielo. ¿Dónde vas? Gabriel le decía a los chamo y se arrechaban más ¿Dónde vas? Marito y se arrechaban más, huevón Papi, papi, estaban arrechos, oíste Ay, tu madre Eso estaba llegando a la puta, huevón Ay, chamo, mira, lo rico, hijo Ay, chamo Dios mío Mírenlo, parecíme hermano Esto también tiene arrecho No, no No, no, vale, yo no tengo plata para comprar pasta de batalla Ay, disculpa, papi, yo pensaba No, 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 no Por eso es usted que me humillo, estoy Manuel Tranquilo Ajá, lo fuego, lo fuego, lo fuego Bueno, bueno, decíguense pues Ajá, ahí va a caer Ay, mira, lleva tres y medio del coche Este, Hanson Acergué ¿Vieren? Está aquí abajo Uno Caja de suministros marcadas Cayó gente que jode Cayó gente que jode, marico Uy Colocó minas Pendejo esto Ahí está dentro, ahorita una buena Un cájero Está acosado Tiene mucha gente No, yo no Marico Porque ustedes ponen placa Porque ustedes ponen placa Y no la ponen, huevón No No dice, aquí hay unas placas Nada Se echaron a Gabriel también, estaba caliente Hiciendo a Gabriel Sí, ¿verdad? Si No, pero no importa, papi, no importa No importa Eso es para que vayan agarrando Porque, ahí estamos jugando bien, los guardes que están imorgen Está cayendo gente Seguimos una caja de suministros, faltan dos Esto es que a mí eso no me asusta, papi Ahorita va para allá, joder. Ah, no, no. ¿Cuál era el miedo? ¡Ale, tráiganme zombie con este skill! ¡Ay, lo gola! Qué humillador, lo gola. Llegando aquí. Siga llegando, porque qué más voy a hacer yo. Mosquitos sin desplegados. Depósito de munición aquí. Marico, ¿por qué? Si tienen un sniper me avisan. Yo. Ok, ¿tienes sniper? Aquí está, marico. Sí. Liquidación. Voy para allá, ¿verdad? Ah, no, pero... Tengo liquidación, ya va. Yo estoy aquí con Héctor. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. UAB de respuesta en el... Papi, yo no sé, yo creo. Manuel está comprando armas, ¿verdad? Que da miedo. Ahí está, se la marqué. Vale, para que aprovechemos, vamos a aprovechar. Vamos a buscarlo, pues, vamos a buscarlo. Hablen claro, pues, lo vamos a buscar. Tenemos tiroles aquí atrás. Ok. Vamos, vamos a decirle si le caemos, pues. Papi, yo necesito su placa, marico. Agarrando tirolesa para allá. Me avisan. Voy de una. Fue cayendo. Un guardi... Un guardián enemigo está desplegándose allá. Vamos. Te fui. Me fui con Gabriel. Me avisan ustedes. De atrás. Las zapatas. Aquí también. En movimiento Ya viene una entrega de armamento ¡Cantasia! ¡Cantasia! ¡Ya, ya, ya! ¡Está muerto! Bueno ¿Y ese mando dónde está? ¡No, no, no! ¡Al frente! ¡Al frente! Estación de suministros aliada en camino ¡Ah! ¡Me están dando! ¡Este es el mismo! ¡Este es el mismo! ¡Ven a hacer un ataque con esta cava que compré! ¡Cuado! Compré munición muchachos Si le alcanza Muchachos, le suena a la luz Seguro por aquí ¡Vigila! 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 ¡Frente! ¡No! ¡Mucho! ¡Frente! 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 ¡Dome! ¡Joder! ¡Dome! ¡Ah! ¡Les salta! ¡Latido! ¡Cantasia chan... ¡No! ¡Ajá! ¡Oh! ¡No! ¿Nos mataron a todos? ¡No! ¡Sí! ¿Y? ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Eh, me gane mucho que estoy viendo las comensas que me dio el pase de batalla, calma. Dale, 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 tranquilo. Dele para atrás, dele para atrás. ¿Quién la tiene? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque usted no estaba viendo su pase de batalla, pey. No, ya, 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 listo. Ah, bueno. Mmm, su madre. Marino, estaba viendo las recompensas que me dieron por el pase. Disculpa. Ah, bueno. Ah. ¡Ah! ...todo bien, mañana tenemos que ganar, sí o sí. ¿Mañana? Mañana sí, la Su-23. Revisa tus armas y dispositivos, esperamos el despliegue. ¿Contra quién juega? Contra Brasil. Hoy jugo contra Brasil, ¿verdad? No, no, no. Este, el pasado. Mañana voy a contra Paraguay. Soldado enemigo acercándose. Y Brasil contra Argentina. Gabriel, escúchame. A él no importa el que gane, Gabriel. Sí, me importa. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, Venezuela tiene que ganar, hijo. Dile. Escúchenme, Gabriel. Ay, habla, 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 habla. No importa, no importa quién gane, marico. ¿Venezuela tiene que ganar sí o sí? Sí. Recibimos órdenes. Exacto, no importa si gane Brasil o Argentina. Claro, exacto. Claro, exacto. Pero Venezuela tiene que ganar para dejar de ir a Paraguay. Claro, claro, claro. Ay, ¿quién pasa ahí con Brasil y Venezuela? Y Brasil y Argentina. No, bueno. El que gane ellos pasa. Si empatan, si empatan, pasa Argentina. No, pasa, pasa Brasil. Brasil. Marquen. Argentina no ha vencido el partido. Marquen. Me arreché. Ay, chico, ve. Me arreché pa'l coño, Marquen yo pa'l Faro. Claro, que pa'l Faro, que vamos. Vamos pa'l Faro o qué? A pa'lá, Marquen yo pa'l Faro. No quiero frente, güey. Mata a los puestos en el Faro. Ahí vino, Manuel. Bueno, pero llegué. Ya, muerto, muerto. De precisión, marico, perdón. Ya va. Entra, entra, entra. Entra a la caja. Ay, chico de puta. Aquí abajo, muchachos. Buenísima de momento. Buenísima. Eso es todo, Faro. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Tengo gente aquí, muchachos. Y lo estoy reventando a palo todos. Tengo gente. Tu gente en frente. Hello. Y ahí hay uno. Como estás, amigo? Me gusta la caja. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Se lo dieron, se lo dieron No lo sé papi, no veo No me revío porque hay mucha gente aquí Ah, shit Acabé Coming around He coming Buena muchachos, buena Cayendo Uy, que verguero, webo Me están matando Aquí abajo, aquí abajo Abajo, ahí abajo, ahí abajo Estoy solo aquí, estoy solo ¿Quién te ayuda, marico? Vamos, de nada Tenemos 10 pelotas, efectivos en el campo Ataque aéreo de precisión Nos lanzaron, muchacho Cayendo otra vez Cayeron ahí mismo Sin efecto, sobre el objetivo Ataque de morteros Cerca de nosotros Se metieron con las personas Equivocadas Pero Anthony, ¿cómo así? Estamos aquí todos Sí, sí, está bien, está bien, papá Se arrecha Se arrecha conmigo, marico Vigilen el cielo Me arrecha con nadie Sí, que se arrecha Va una entrega de armamento hacia ti Muerto Buena Gabriel, una huevonada Y el tóxico Y el tóxico soy yo Gracias Ah, ya lo maté Ah, tengo uno aquí Tengo uno aquí, muchachos No es su madre, chamo Está una bala, marico Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Gracias Aquí tenemos gente En la caja Vienen No, yo estoy marcando el cerrado Yo estoy marcando el cerrado Vámonos de ahí entonces, para abajo Vámonos para abajo Vámonos de ahí, bebé Buena Gabriel Héctor, te vio solo allá, Héctor Fíjense para acá, chico Cuidado, le estoy cubriendo a usted, papi Uy, 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 uy Cúrame, cúrame que voy para allá Me olviden eso Ahí está la montaña Que me está cazando Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Márcalo, no lo veo Ahí está Somos uno de los mejores pelotones Ahí están las putas armas Aquí están Hay munición aquí, muchachos Munición Ahí está la munición, papi Merga, está arriba O abajo No, vamos a tener que irnos, marico, rápido Eh, papi Sí, marico Ahí están las municiones, que no le veo Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Marcando a los demás Ok, ok, ok Como Gabriel, como Ok, ok, ok Ahí, pendiente a nuestra izquierda A nuestra izquierda hay gente El gas está avanzando Quita, se agarra las armas que no eran No veo a la gente que nos estaba matando ¿Dónde están los hijos de puta? Vamos a la zona segura Ahí están, ahí están Ahí están Está acá abajo No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Debe que se mate esa gente Marico, ¿qué podemos comprar? Tenemos dinero, ¿qué podemos comprar? Compruebo a ver Compruebo a ver Sí, claro Porque estamos avanzando No, marico, no, no Aguanta No, no, no No, no Mira, agarra Kilar agarra vuelo Para alcanzar Claro, marico Por eso es que le rebaja ahí Tenemos gente aquí A Messi ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Azul! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ejo yo! 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 ¡No, no, no, no! Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame, cúbrame, cúbrame No le vi uno, le vi más Me están viendo con el sniper de acá No puede ser que yo no vea el punto verde Aquí Está marcando la piedra ahí enfrente, papi Muerto Bueno, no sé quién se lo vieron Quiere decir que abajo hay más gente Quiere decir que abajo hay más gente Se va, se va, se va, se va, se va, se va Tenemos que avanzar, maricojuro Dejame armar esta verga Izquierda, derecha Avancemos muchachos, avancemos por Por izquierda Por izquierda, venga Aquí uno Tiene que destruir Tiene que destruir Qué pasó papi ¡Mámonos! 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 ¡Ya traje a nosotros! ¡Lo estaban persiguiendo muchachos! ¡Lo están persiguiendo! Vamos, vamos a revivir a este güero Vamos a revivirlos El, 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 el Madre No muy arrecho Me queda arrecho así contra zona Ayúdeme, si se puede Ayúdeme, ayúdeme Cue puta, no jodas Atrás tuyo Ay, Kilo, perdona Muy arrecho, si, muy arrecho Coño a la madre Ay, ¿Para qué te mata? Me mata la zona, papi Ah, lo mato la zona No, que no, no vive Ayúdeme Yo me tiré ahí para salvar a este marico Este marico, este marico Si, arrecho, es que siempre vamos con la zona Marico, no sé que nos pasó No El baby, baby, baby El baby, ayúdeme Papi, si tienes un arma buena No me mata yo, compadre Que no tenga retroceso ni mierda ni nada Yo se me robé un coño madre ahí No, no, no Qué novia Ya, tebai ¡Suscríbete! ¡Tiburroncín! ¡Uh! ¡Suficiente con el tiburroncín! ¡Tiburroncín! ¡Váyanlo, Gabriel! ¡Ufa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buenos días, hijo de tu madre! Oye, pero esta armita mía no joda Gabriel Y yo les quiero agradecer Un gran paquita nacional El mejor, como les digo Más el mejor en actos El mejor es una gran serie de caribes Y un gran apena Prepárense todos Nos desplegaremos a la zona de guerra Gabriel Miren que va agarra el paracaides Los quiero listos en tres minutos Pasen las coordenadas Estamos todos aquí ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Ale, mierga! ¡Ale, mierga! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡¿Qué?! ¡Que me trajo porque no se quiso dejar de saber que compré esta mierda ahorita! ¡Lo que entiendo! Vamos a sacar a Anthony mejor, marico. ¡Ve, maldito! ¡Pero suba, eh, chavo! Vamos a caer aquí. Se jodió esta verga, pues. Vamos a hacer el... Pero por favor, vamos a hacerlo, por favor. Es aquí entrando aquí abajo, aquí abajo. ¡Vale! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo en la zona! ¡Vigil en el cielo! ¡En pared de navidad! ¡Venga! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Cierre! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta, Héctor! ¡Ya prendí una! ¡Venga, Héctor! ¡Ya prendí el otro! ¿Qué pasó con Anthony? ¡Ay, Dios mío, Anthony! ¡Siéntese! 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 ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dale, dale! ¡Yo me revivo! ¡Yo me revivo! ¡Dale, ustedes! ¡Muchachos! ¡Vay! ¡Entre, entre, 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 entre! ¡Entre, entre, entre! ¡Ah, ya va! ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre, entre! ¡Papi, hay uno aquí! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡¿Qué pasó?! ¡Tenía que bajar usted a hacer eso con Gabriel! ¡No, papi! ¡Yo no puedo dejar a una persona muerta! ¡No! ¡Todo lo que había! ¡No! ¡Y uno solo había! ¡Enconchese, Gabriel! ¡Enconchese! ¡Enconchese! ¡Papi! ¡Vale a que voy aquí abajo! ¿A que le voy a apretar? ¡No, no, no! ¡Agarre! ¡Agarre el verguero, hombre! ¡Fraiclo! ¡Ay, que mararon a uno! ¡Aquí hay una víctima! ¡Enconchese, Gabriel! ¡Enconchese! ¡Papi! ¡Tiene que matarlo antes! ¡Nooo! ¡Nos quitaron la plata, güey! ¡No voy a dejar esa gente a hacer estrés! ¡Madre! ¡No voy a dejar esa gente a hacer estrés! ¡Nos tivemos con esa gente! ¡Nos tenemos enemigos amigos! ¡Nos tenemos enemigo, amiga! ¡Nos tenemos enemigos acercándose! ¡Estoy de bomb한데! ¡While está el enemigo! Ahí caemos y que más Hay que abrir la bóveda No, vámonos pa'l coño Ya esto se jodió Ya lo agarraron Ok Marque usted para llegarle Y como hago Para olvidarte Si te llevo Aquí en mi corazón Si enganza a esa verga los serranitos Si, si enganza a esa verga los serranitos Los serranitos Madres canciones No, esa mierda puede llegar allá Tu pelotón está en zona segura Madre ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi padre! ¡Mi madre, mi madre! ¡No, no, no! ¡Mi madre es ahora! Vicente Fernández Vicente Fernández Vicente Fernández Y yo no se olvida Como lo hiciste tu Shakira Ay, aquí hay uno ¿Dónde está? Escuchan que agarra Ay, 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 ay ¿Me dispararon o me jodieron? Papi, estoy aquí en la caja ¿Qué? ¡Joder! ¡Qué madre está aquí! ¡Es hostil! ¿Dónde está? ¿Dónde me estás disparando, papi? ¡Dónde está el barrio! ¡Para olvidarte! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para olvidarte! Bueno, si Anthony fue para la caja, ¿por qué yo no? Ah, porque hay un verguero este Marico, ahorita, cuando ya terminamos de jugar, voy a ponerla en el vivo al principio con los venezolanos, voy a hacer un fragmento de video Con esos huevos, chaval, con esos huevos, chaval Mira, guamá, juego Ese tú vas a ver Tu compañero se arruzcan, bien hecho Si es que en nuestras cajas hay dos, hay dos cajas, ¿no? Marico, ¿quién tiene franco? Aquí hay un franco ¡Me hecito! No, me tumbaron dame dame placa dame a balas de franco por favor vale franco marico necesito vale franco no sé manuel si son esta bebel bebel ya la tengo no esas no son esas no son las otras esta esa tampoco la que sigue la penúltima la penúltima la penúltima no tengo más ok 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 ¿cuántas zombas? ¿será que la tengo por atrás? ¿me bajaron? ay esto es normalidad por todos lados hay gente por todos lados casi si es arrecho marico sin sin balas sin una mierda pelotón llegó a la zona segura mosquitos hostil en línea necesito coger para abajo marico puta ya me lo echaba la bazuca esa no marico le di completa la manzana esta verga y no consigo la entrada ¿para qué? coño para bajar marico tenemos 10 pelotones activos en el campo pero bajemos en torce no para bajar a buscar las balas no tengo balas ¿buscamos las armas o qué? mosquitos sin necesidad o muy arriesgados están aquí marico yo me arriesgue por aquí hay gente ¿no? hay gente bueno no muerto 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 ay muerto 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 ay no esta buena esta bala papi esta bala ¿como va a estar la bala? le di bala no jodis ni una placa le quitaste a mi me salió muñeco ni una placa le quitaste nooo como que no el Malerin paro en las patas jajajaja tu compañero volvio a la batalla estan sangriendo esa caja duro ¿oye? bueno pero caiga caiga rápido aquí ahora viene ayude nector no marico no marico hay mucha gente ahí quile esta para suyo Llegale No, marico, nos mataron a todos No ¿Quién está vivo? ¿Killer? No, killer, killer, quédese ahí, marico, donde esté Donde quiera que esté, no te muevas Bueno Ah, el killer Resurgimiento está por terminar Yo sé, madre Nah, yo voy a comprar mi arma No hay de otra Yo caigo con killer ahí Ay, marico, le están disparando ¡Carro, mare! Ah, ya, 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 salió Saliendo Llegale, salimos todo el mundo allí Buena, muchacho, buena, buena Papi, ya que se va a esta casa, no veo a nadie Aquí, pa'l hueco este, pa'l cráter Esto es la magoa, que suerte de mierda, la verdad ¿Ah? Esto es la magoa, si tiene de verdad, este chile ¿Para dónde tiene pa'l cráter? ¡Pal cráter, pal cráter! Subiendo Marico, si les he hablado, me iban a descubrir Agarrando esta casita Me están viendo como pelota a la mierda ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me están persiguiendo! ¡Zona objetivo marcada! ¡Vía libre! Ustedes están arriba, muchacho, ya no subieron ¡Sí! ¡Sí! ¡No estamos aquí, Héctor! ¡Héctor! ¡Lléguese, Héctor! ¡Toma aquí arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Héctor no sabe ni dónde estamos! ¡Papi, yo te metí en el cráter! ¡Papi, yo te metí en el cráter! ¡Papi, quien tiene placa! ¡Aquí, le denme placa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me volvió! ¡Allá está marcado! ¡Está marcado! ¡No tengo placa! ¡No vas a tener! ¡No vas a tener! ¡Era la última! ¡Te lo juro! ¡Están en el cráter! ¡Vienen subiendo! ¡Vienen subiendo! ¡Están en el cráter! ¡Van subiendo! ¡Marica sea! ¡Así me da rechera cuando los matan! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, Mario! ¡Como si estamos aquí en zona, marico! ¿Cuándo vamos a coger costas de pata hinchada? ¡Aquí estamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Que bajen ahí! ¡Que bajen ahí! ¡Buena! ¡El gas se está aproximando! ¡Estamos muertos! ¡Sin poder revivir de nuevo! ¡Mire, papi! ¡Hay como siete personas en el cráter! ¡Abajo, papi! ¡Abajo en el cráter! ¡No, marico! ¡Yo no sé! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo un pan, marico! ¡Que no sé, huevón! ¡Llegaron por atrás, marico! ¡Elimine uno! ¡Este, killer está abajo! ¡Abajo está herido! ¡Se está reviviendo! ¡Parece! ¡Atrás suyo! ¡Lo van a matar, marico! ¡Killer tiene 200! ¡Pueden revivir uno, por lo menos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Opa! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡No! ¡Para que está en la caja allá! ¡Si quieren, me da la pata a mí! ¡No! 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 ¡Qué en serio! ¡Ahí está la máscara, killer! ¡Ahí está una máscara! mira agárrala a la derecha ya no lo veo Buena uy Gabriel no hacía esa verga antes no olvídelo altura eso de una tranquilo tranquilo deja que se maten tiene gente a la izquierda 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 ay marico se metió no 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 marico solo quedaban 10 no 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 no